Miren aquí andamos, hey dale la luz ahí ve, si hombre, aquí andamos con el mero, y andamos con Jake Alex y también con Calciquina, ue pui es gran lusor, voy a bajarle un poquito de la luz porque esta cosa, nos va a dejar cero, ahí, 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 ahí tenemos más o menos aquí con Pablito, ese bebé que se presenta, y Pablito se está hidratando ahorita con un Gator, cual Gator, el gran trago de chaparra que le ha dado, ya termina bolo, pero que están decidiendo, nos vamos para el estadio, ahorita vamos a grabar porque viene y luego nos vamos para el estadio, pero Calciquina, pero esperate, esperate, Calciquina lo dice porque él anda tranquilo en su moto, ¡Pablito no le va a regalar un sticker de Calciquina! ¡Ah! 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 En vivo, en vivo, en vivo, en vivo para que vean... Ahí va el sticker para... para Pablito, para los que no sabían, yo soy el creador de... ¡Ah, dale, dale, dale! Para los que no sabían, yo fui el que le diseñé el logotipo a Pablito, el que ven en las redes, y aquí está el mío de Ediondito TV. ¡Pablo, tu sticker! Ahí está, el creador de la carita de Pablito. ¡Ah, cabal! Que me hizo con barba y hasta sin barba. ¡Con barba de bolo y sin bolo! ¡Vamos a ver allá, Pablito! ¡Ahí está el mero Yeyale! ¡Que te muevas, Pablito! ¡Que me quite, dice! ¡Que me quite, dice! ¡Que me quite, dice! ¡Que me quedó en la alcaldía! Y entonces, Yeyale, nos vamos para el estadio. ¡Pues yo ahorita me siento realizado! ¡Que te muevas, Pablito! ¡Que me quiten! ¡Que me quiten! ¡Que me quiten! ¡Que me quiten! ¡Para que tengan una idea del estadio! ¡Ya me quiten! Déjame conectarle, Pablito, que ya no llegando al estadio. ¡Muy buenas noches, amigos! ¡Estamos en vivo acá! ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ahí estamos con Pablito SV! miren ahí estamos viendo ahí las chicas así detrás de las cámaras ¿me sienten los ojos? no porque las muchachas están bailando y bueno amigos los estamos saludando desde acá de la ciudad de Hilo Vasco, ahí para que ustedes puedan disfrutar un poquito de lo que se está llevando a cabo ahí pueden ver a Calcetín y también amigos allá adelante está Pablito SV hay un amigo pero bueno ahí para que ustedes disfruten de esta celebración acá en Hilo Vasco un poquito más y seguimos estamos muy cerquita y estas son las noticias de Hilo Vasco ¿te pablo alumbrado? ya terminado bien hermano de este Pablito pues tuya la gran escopeta ¿qué onda Pablito? ¿qué onda Pablito? ¿qué onda Pablito? es normal que ustedes lo viven ¿qué onda Pablito? ¿qué onda Pablito? ¡qué onda Pablito! ¿qué onda Pabla Pablito? y salud como estamos de acuerdo de mí de donde yo fui el que le ayude al que estaba en silla de ruedas es que estamos en vivo pero yo sí me acuerdo de vos cuando terminé con 20 dólares ahora ya puedo caminar ahora ya no me falta el bracito ve pero en la rebusca lo importante de que ya estaba mejor y gracias a todas las personas también que lo dieron un saludo gente y aquí quedamos ahí sienten vamos a ver a dónde van a tocar estos bichos y y Gracias.